¡Hey! ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicas? Los saluda 182MX en un capítulo más de GTA Liberty City Stories, ¿vale? Como que tengo que regresar aquí para saber cómo se llama el juego Vale, tengo sangre al Cienci Bueno, ya sabemos dónde hay un corazón Y la misión pasada también tenía un corazón muy cerca y no lo vi, ¿eh? Pero bueno, está bien Vamos a ver, ¿tenemos carro? Sí tenemos carro Aparte es un super carro, ¿no? Está muy bonito, la verdad Ok Vale, pues vamos a... Mira, creo que puedo agarrar este bat Vamos a ver Claro, bueno, es que no tengo... No tengo armas, ¿no? Me parece Ah, sí, sí tengo la pistola que compré Bueno, vamos a ir a... Tengo dos opciones Está la J Uf, ¿qué estoy haciendo? Que eso es lo malo Vale, es que creo que tenemos que... Está esta J que no sé si... Bueno JD O vamos con Vincenzo directamente Vamos a ir a la J, vamos a ver Con este tipo Vincenzo ya lo conocemos Vamos a ver esta J de qué es ¿Vale? Entonces Uf, se mueve rapidísimo este carro, ¿eh? Ok, si no me equivoco Por aquí puedo entrar Porque es un... Es un pase... Peatonal, pero está bien Mira, aquí yo también atropellé Es que... Es que no se fijan Ok, yo tenía el semáforo prego, ¿verdad? Ok, vamos a dejarlo aquí A ver si no me lo roban Ok No, este botón definitivamente lo tengo que cambiar No me acostumbro, ¿eh? A ese botón Bueno Que vuelva cuando sea menos cantoso No sé qué significa cantoso Me imagino que escandaloso o algo así Pero la verdad no tengo idea Entonces vamos con Vincenzo Porque ahorita es el único que nos puede dar Misiones, ¿vale? Uf, me iba a meter por ahí, pero Significaba chocar el carro Miren, hasta acá tuve que venir por corazones Hasta acá Y tenía uno ahí muy cerca Uy, casi le pego Vale, cruzamos por aquí Y por acá ¿Eso es un viaje del tren o algo así? Aparece, ¿verdad? Bueno, ¿quién sabe qué será? Ok, como les decía Esta parte del mapa Me la sé un poquito Ok Por lo menos tenemos carro ya 826 dólares Nada de despreciables Ok, vamos a ver ¿Qué misión nos encomiendan ahora? Oh, es tú Sí, ¿cómo es eso? Es yo, ¿qué sabes? Te diré lo que sé, tío Tío Algunos de nuestros chicos Están sacados por un simple No-brain F***ing job Lousy bastards No pueden niñar Un simple ray Marón, ¿por qué amé Con tantos f***ing idiotas? Oh, no sé ¿Verdas de una flea? Oh, eres un f***ing comediante Bueno, chau esto, tío Bueno, pues hay que rescatar a esta gente Entonces ¿Qué? ¿En mi carro? Me cago en todo Hay que llegar antes de que se les acabe la vida ahí Dice Leone, ¿sí lo observan? Vale, entonces Sé dónde es esto Oye, me preocupa mi carro Se quedará guardado en mi piso Piso franco le llaman O más bien es mi departamento No sé realmente ¿Qué español es esto? Eso de llamarle a tu departamento piso franco ¿De qué país es? Bueno No importa Vamos para allá Oye, que se ve como Muy oscuro, ¿no? Mucha neblina Creo que esto Nunca había prestado atención a que Pasara esto, ¿eh? Aquí Ok, eso aquí me parece Sí Uy, uy, uy Diablos ¿Dónde están? Vamos ¡Súbanse! Malditos No Me bajé Ok Y llevamos el helicóptero Mira, tengo una idea Podríamos meternos Y es que ya me pincharon las ruedas Es que no me van a dejar meter al Aquí a Sí Sí, sí, sí me dejaron Pensé que no Como me estaba siguiendo la patrulla Ok, entonces ahora sin escándalos Porque Y mira, lo pintaron de blanco Ok, entonces me imagino que ahora A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Tengo que llevarlos a Ahí mismo Pues ni idea No Pensé que las tenía que llevar con mi chince Pero bueno, ya no tenemos persecución Y eso está bien, ¿eh? Porque luego se complica Uy La termino de rematar Por aquí se puede No importa Ok Uy Perdón, perdón Que reconocer cuando son tus errores Ok Pues creo que ¿A dónde las tengo que llevar? ¿Ahí mismo? ¿A dónde? ¿A dónde las tengo que llevar? ¿A dónde del atraco, no? Dejé a uno ¿Sí? Uy A ver ¿Qué está pasando? ¿Por qué quieren que entre aquí Si ya no hay nada? ¿Sí? ¿No? Ah, que sí Que dejé a uno No lo puedo creer ¿Y por qué no lo mataron? Fíjate, policía Bueno, bueno Este es Uy Ya lo regué Bueno, hay que desaparecer Nada más del mapa Vale Estamos quitándonos Esa estrella Y conozco Donde hay una Uy Uy Vale Creo que está por aquí En frente hay una Ahí está la estrella Ah, ya no la tenemos Vale Pero bueno Cuando pase eso Podemos pasar por aquí Y nos quitan la estrella Automáticamente ¿Vale? Entonces Vamos Vamos con Vichenso Entonces Se nos había olvidado Un tipo Vale Bueno Pero están Ya están a salvo todos Bueno, bueno, bueno Oh, mil pavos Mil pavotes Pues de una vez Voy a entrar A la siguiente misión Lo del La J No sé Cuando nos den Emisiones ahí Vamos a ver Que dice Vichenso Este higradito Claro, mamá Te llamaré Te llamaré Vincenso Sí, sí, por supuesto Por supuesto Ser un buen chico Te amo Te amo Hey, Cheryl Hey, chico Give me a rest Ahora Aquí Ahora, salga de aquí Un pequeño trompeto Para ti Hey, ¿quién te ama, Angel? Te amo, Vinny ¿Es esa tu madre en el teléfono? Claro You're disgusting Where's your respect? Respect? I call it multitasking, Antonio ¿Qué? ¿No te gusta Getting a hot bra To suck you off? ¿Qué? Because if it's a problem I can get ready To help you out Fuck you I'm just busting your balls Relax Listen Tough guy I need you to do me a favor I got girls crazy for blow I got a car full of it Parked in Trent Go pick it up Give me a call What about your driver? Screw you No, listen, 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 listen I do it myself But I'm being watched by the feds You know I look out for you Trust me Besides Remember There's a hierarchy here Capisce? Now be a good kid Well Tendremos que hacer Tendremos que hacer caso Digo, son órdenes del jefe Así que Vamos a tener que hacerle caso A este Parguela Vale, a ver Uy Tengo que ir por su coche ¿No? Vamos a ver Eh, por aquí Está por aquí ¿No? A ver ¿Cómo entro? ¿Puedo entrar brincando? No, no, no Si me dice que no A ver Tiene una vuelta muy lana Por aquí no hay donde entrar Pero tal vez por acá Aquí No, aquí tampoco hay Está aquí Está aquí Y yo dando vueltas Vale, entonces Hay que llevarle su coche Está muy cerca ¿No? Ostras Y lo voy a tener que pegar Claro Painting spray ¿No? Vamos Hay que evitar que los policías Nos Nos pinchen las ruedas Son los que están en las orillas Y los ven Es muy rápido este carro Uy Y Muy Inestable La verdad Mira Ahí están los policías En las orillas Esperándonos Para echar los pinchos Ok Painting spray Painting spray Uy Qué golpe Es muy inestable Se mueve muchísimo Este coche A ver si llego Antes de que Me lo revienten No, no, no Uff Qué suerte he tenido ahí A diferencia de GTA V Estos coches No se voltean Una vez que los volteas Los acabas Uff Qué suerte Sí Estos coches se voltean Y ya no los Ya no los recuperas Ok Ok Y ¿A dónde lo tengo que llevar? Ah Me cago en todo Ah bueno Que es Ahora sí lo tengo que entregar Por acá Es muy veloz A la vez que inestable Ah Otra vez me vine por acá Y por acá no hay nada Uff Ya lo destruí No importa Solo tenía que irme hacia atrás Y llegaba Pero no tenía que meter la pata Como siempre Ah mira que es por aquí Lo tengo que dejar por aquí Aquí ¿Como el carro? ¿Cómo se ha hecho la tienda? Cosa de mierda Vinnie ¿Me me hachado? ¿Me hachado? ¿Te hachado? ¿Te hachado? ¿Te hachado? ¿Cuándo te regresaste a la ciudad ¿Tienes nada? ¡Nos nada! ¡Suscríbete al canal! Bueno, a ver, ¿qué dice? Pues nada, vamos a deshacer el coche entonces, renunció, ¿eh? Ha renunciado Tony. Va, digo yo, debe ser un tipo duro, yo hubiera hecho lo mismo, la verdad. Ok, pues creo que hay que dejarlo por aquí y listo. A ver, ahí va, mira, la trituradora. Misión superada, pero ahora no nos dieron dinero, ¿eh? Y desaparece la V de Vincenzo, o sea, ya no vamos a trabajar para él, ¿no? Pulse el botón L para responder el teléfono móvil. Bueno, ¿está cerca? ¿Puedo robarme un carro de ahí? No lo sé, tal vez sí. No lo voy a hacer. Voy a llevar este, aunque está cerca, ¿eh? Uy, son unos... Son unos señores. Uy, vaya, no debía haber hecho eso. Además está cerca, creo que podría venir corriendo. Pero, ¿por qué se detiene? Vale, vamos a dejar esto por aquí. Aquí tenemos un vehículo, ¿eh? Mira. Este. Y es muy rápido, es muy bueno. Bueno, estamos aquí con mamá. Ma, es mi, estoy volviendo. ¿Toni? ¿Dónde has estado tú? No, ¿por qué te llamaste todo el tiempo que te vayas? No tienen teléfono donde te vayas. Oh, no, ma, tú sabes que no puedo llamar. Un hombre real, ¿no? ¿Quién llamaste a su madre? Kasa, ¿te puedes aprender un rato a dos años de Giovanni Casa? Él calls a su madre todos los días. No, él es un buen hombre, y su juntos fishes de**en es la mejor ciudad. ¿Kasa? Pero mamá, Casa no es un buen hombre, es un perverte. Eso es solo una maldición de malín. ¿Qué tipo de hombre eres, Tony? Ya, mamá, lo que quieras. Pues, quizás irá con Giavanni un cámara a ver si está con él. De hecho, voy a recoger la cámara. Vale, pues nada, mamá es un higadito también Ok, vale, pues entonces vamos al piso por una cámara Les decía yo piso, piso franco le dicen Es raro, no sé, no sé qué español sea Creo que, ah, que me pasé Uy, es aquí Oye, perdí mi carro, ¿verdad? Uf, es que mala suerte Bueno Ni hablar, lo tuve que haber dejado o algo así, me imagino Mira, ahí está la cámara Ahora saldense Vine hasta acá por una cámara, no me pueden poner una tienda o algo así Charcutería de casa, vean la charcutería de casa Ahora que es charcutería Voy a investigar qué español es el que manejamos en este juego Es extraño Pero bueno, afortunadamente no sé qué es charcutería Pero en el mapa lo pintan, entonces Con eso es suficiente Ok Vale, estamos cerca ya Debe ser por aquí, si no me equivoco Ah, no Uy Oye, se dañan muy rápido los carros, ¿no? Bueno, es bastante real Mira, aquí es Ganas de mimitos No te acerques mucho a eso ¿Qué es esa señora? Vale, me imagino que habrá que ir así de lento No te acerques demasiado Ok Ok Vale, vale Vamos poco a poco, eh No se me desesperen Tengo que estar Tengo que estar alejado de él Si no me imagino que me dan la misión por fracasada, eh Ah, mira Sus mimitos Vale, hay que mantener distancia Con este tipo No te acerques, dice Pues no, no me acerco Ok Vamos bien, me parece Ya nos hubieran cancelado la misión, supongo O sea que le vamos a sacar fotos Mientras esté ¿No? Ok, también hay que decir Que el vocabulario de este juego No es como para que un niño Lo esté viendo, eh Digo, esa escena Donde se la está La mujer esta Vincenzo Pues como que Uy Estoy muy cerca aquí Pero creo que llegó a su objetivo Ella Sí Que pasa Ay, ay, ay ¿Dónde está? Allá está Mira ¿Qué dice? Mientras enfocas La cámara usa cuadrado Y X para acercar Ok, a ver Pero como la Ah Oh, vale, vale, vale Oh, vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Buen disparo Ahora lleva la foto Casa de mamá ¡Akle! Ya, ya, ya Entiendo Le voy a demostrar Que es un puerco Vale Con esta misión Con esta misión Terminamos El gameplay El día de hoy Bueno Solamente hay que llegar Hasta allá Hasta la casa de mamá Vale Uy, este no da Muy buena vuelta Ok Por acá Mira Por no chocar con ese Me llevé El semáforo Bueno Ok Está bien Uy Motociclista Ya, ya, ya Es que la vuelta La tengo que dar Con el freno Ya me cobré Vale Si no me equivoco La casa de mamá Es aquí Aquí está Verá Justo tiempo Para que el gameplay Dure lo que tiene que durar Mira Que ya hay otro carro Ya Bueno Hey ma Take a look A mi foto Es de tu buen hombre Giovanni Casa Pantando una Diferente ¿Es ese tipo de Que ha pasado su tiempo Snickering around In the woods Taking pictures Of men ¿Qué hay que hacer Antonio Antonio You shamed me But And diaper Or no diaper He's still a better man Than you Bueno Habrá que aceptar Que es un error ¿No? O sea Demostrar que alguien Es peor que tú Bueno Creo que no es No es la dirección correcta Pero está bien Este Vamos a guardar Guardar ¿Cómo? ¿Cómo lo guardo? Ok Guardar Estado Estado Guardado Ok Y también voy a ir al piso franco Pero pues eso ya lo haré yo Solo ¿Vale? Así que nada Un saludo Pórtense bien Y adiós ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo? ¿Cómo lo guardo?